Carlos Contrario y Gaspi para ESPN Deportes con Fernando Granados, presidente de la Federación Nacional de Kickboxing de Huaco, México. Y pues contento me imagino, Fernando con dos de tu ser uno más destacados, Meli Martínez que pelea este 19 de octubre y también David que va a Contender Series. Ellos con un recorrido muy extenso en el kickboxing, llenos de logros a nivel internacional. Cuéntanos un poquito qué representa para la federación, qué representa para ustedes tenerlos en un escenario tan grande como es UFSC. Pues gracias Carlos, primero que nada. Efectivamente ellos desde que yo tuve la oportunidad de conocerlos han sido motivo de orgullo para nuestro deporte, kickboxing y para nuestro país México. Yo tuve la oportunidad de conocerlos en el 2015. A partir de ese momento ellos empezaron a tener participación directamente con la Federación Nacional de Kickboxing. Y durante seis años consecutivos se coronaron como campeones nacionales, dos veces campeones panamericanos y pues ambos campeones mundiales de kickboxing. También ganadores medalla de oro y medalla de plata en los Juegos Mundiales. Entonces es algo que verlos hoy en este gran escenario como lo es la UFSC es algo que nos llena de orgullo. Obviamente tuvieron mucha repercusión sobre todas esas apariciones en los campeonatos mundiales, en los World Games, en los Juegos Mundiales. Pero ¿a qué atribuyes el éxito que tuvieron ellos? Porque obviamente lo traen desde casa, sus papás son sus entrenadores, les cultivaron muchísimo el deporte. ¿A qué atribuyes el éxito que tuvieron ellos en el kickboxing? Bueno, pues tú lo dijiste muy bien. La verdad es que su mayor éxito es la familia, que es lo que los hace fuertes y grandes. Son chicos que nacieron literalmente en un tatami y que toda su vida han vivido en este ambiente, en este ritmo. Y es algo que hasta la fecha, como tú lo puedes ver, ellos son chicos profesionales, pero se dedican de lleno 100% a las artes marciales y deportes de combate. México, obviamente, es un país que ama los deportes de contacto. Hemos tenido muchos campeones mundiales, boxeo ahora en MMA, etc. ¿Cuántos practicantes tiene hoy? ¿Cuántos practicantes federados tienes en el kickboxing? Y ¿cómo ayuda tener nombres como los de ellos llegando a este escenario tan mediático como es el UFC? Actualmente tenemos presencia en 22 estados de la República Mexicana. Con asociaciones, un promedio de 200 academias afiliadas a nuestra federación y un aproximado de 10 mil atletas forman parte de las filas del kickboxing aquí en México. Y definitivamente nuestros mayores iconos y referentes de este deporte son los hermanos Martínez. ¿Cómo emular o me imagino que muchos de todas las edades, practicantes que tienen, ¿cuándo crees que podamos ver otros, no sé, superdotados como han sido ellos? Porque no nada más es el asunto de la competencia, sino que también los dos son universitarios, los dos terminaron sus carreras. Pues, gran parte de que se pueda sacar una nueva generación de, pues es que no solo es de peleadores, porque ellos son grandes seres humanos, son excelentes atletas y lo mejor del kickboxing, no solo en México, sino en el mundo. Y, pues, su papá, el sencer Ricardo Martínez, él es el entrenador de la selección nacional y él es el que hace, pues, un gran trabajo para que sigan saliendo estos talentos deportivos. Cosechando nuevos talentos. Obviamente ya lo comentábamos, están en el programa de los World Games, ¿no? En la cuestión olímpica, ¿qué posibilidades hay de participar como exhibición en algún momento? ¿No? Porque, obviamente, como decías, es un deporte, en México tienen 10 mil, pero en todo el mundo hay kickboxing. Sí, es correcto. Ahorita, Huaco tiene presencia en más de 150 países. En Europa ya el kickboxing está en los Juegos Europeos, en Asia ya también están los Juegos Asiáticos. Ahora estamos haciendo el trabajo aquí en América para entrar a los Panamericanos. Desde junio del 2021 el kickboxing ya fue reconocido como miembro oficial y permanente del Comité Olímpico. Seguía desde el Deporte Olímpico y ahorita el reto es entrar a Juegos Olímpicos. Entró en la terna, ahorita en Los Ángeles, 2028. Lamentablemente quedó fuera, pero será seguramente en el 2032 cuando el kickboxing debute ya en Juegos Olímpicos. Si acaban de pasar los Juegos de París, donde a los franceses les encanta el kickboxing. Tienen grandes exponentes. Sí, sí, sí. Vamos a ver si pronto se da esa posibilidad. Y bueno, ¿qué esperas de David y de Meli en estas dos peleas que vienen? Pues ellos se han venido preparando muy fuerte. No solamente para esta pelea, sino traen un background, como tú lo mencionaste, hace un instante de años. Y yo estoy seguro que el éxito viene con ellos. Porque cuando mezclas talento con disciplina, eso tiene un nombre y se llama éxito. Y ellos lo tienen. Sí, pues definitivamente dos grandes atletas mexicanos que tuvieron, como dices, campeonatos panamericanos, mundiales, etcétera, etcétera. Y ahora pues en el UFC. Y vamos a esperar estos dos combates. David en el contender y Meli con este regreso. Sí, pues no los pierdan de vista porque sin duda alguna serán la nueva sensación del MMA en México y en el mundo. Bueno, pues ahí está. Fernando Granados, presidente de la Federación de Kickboxing México.